La oferta turística de la Comunidad Valenciana volverá a presentarse en Madrid, en Fitur 2024, con un gran stand de 2.050 metros cuadrados que reunirá los atractivos turísticos de Castellón, Valencia y Alicante. Una de las citas por excelencia del turismo internacional y la feria turística más importante de España, que se celebra del 24 al 28 de enero y que marca el arranque de un año 2024 con buenas previsiones y del que se espera que continúe con el crecimiento del sector en 2022 y 2023. Fitur representa una de las principales actuaciones de promoción de turismo en Comunidad Valenciana para este 2024, en el que está previsto reforzar el marketing turístico del destino con más de 150 actuaciones promocionales en 20 mercados emisores, con especial incidencia en el mercado nacional y los principales mercados emisores europeos, así como en países emisores con gran potencial como Estados Unidos o China, entre otros. La Comunidad Valenciana se presenta en Fitur como un destino abierto, dinámico, mediterráneo, en el que la sostenibilidad es un valor y una realidad fundamental que se muestra en la gran cantidad de iniciativas puestas en marcha a través de la colaboración público-privada para acercar y adaptar la oferta turística de la Comunidad a los distintos objetivos de desarrollo sostenible, algunas de las cuales se presentarán durante la feria. El stand de la Comunidad Valenciana inspira su creatividad para este año en su nueva campaña con el CRIM Actitud Mediterránea, un concepto amplio que recoge el modo de vida, la pasión y el esfuerzo, la luz y el alma del Mediterráneo y que impregna a turistas y visitantes. Actitud Mediterránea está presente en todo el espacio del stand, jugando con la luz, con el mar, con los colores blanco y azul, símbolos del Mediterráneo, así como con espacios abiertos y accesibles para todos, y grandes pantallas y elementos gráficos donde mostrar la variedad de los destinos y de la oferta turística valenciana. Una de las características de esa actitud mediterránea es el esfuerzo y la dedicación por buscar la excelencia, con más de 400 coexpositores entre marcas, municipios, empresas y asociaciones del sector. La gran presencia de empresas y asociaciones de toda la comunidad, con más de 250 empresas participantes, es un ejemplo del beneficio de la colaboración público-privada plasmada en los diversos espacios puestos a disposición de los profesionales del sector. Entre las novedades de este año destacan la presencia por vez primera de la ciudad de Elche como marca turística con un espacio propio, la ampliación de los espacios destinados para festivales y empresas tecnológicas, la participación de la comunidad por vez primera en Fitur Sports, con una agenda propia de trabajo, con operadores y organizadores de eventos deportivos en un sector de creciente importancia. Los más de 2.000 metros de stand cuentan con tres grandes islas de más de 500 metros cada una y tres espacios anexos. La isla 1 y los dos anexos están dedicados a los destinos turísticos, con espacios propios para las diferentes marcas turísticas de la comunidad. Venidorm, Costa Blanca, Valencia Turisme, Castellón Mediterráneo, Visit Valencia, Alicante y Elche. La isla 2, destinada a las empresas y al producto, acogerá unas 160 empresas, muchas de ellas asociadas al programa Crea Turisme, en un espacio en el que estarán presentes las distintas tipologías de producto, así como asociaciones y empresas turísticas de todo tipo, agencias receptivas, alojamiento, oferta complementaria y asociaciones. Durante el fin de semana, esta zona se reconvertirá en un espacio con diversas actividades lúdico-culturales para los visitantes. La isla 3 incluirá una gran plaza central, en cuyo escenario tendrán lugar diversas presentaciones y actuaciones, así como dos espacios destinados a las experiencias gastronómicas, con cocina en directo y catas de vino. El anexo a esta isla incluirá los espacios destinados a empresas tecnológicas y festivales y otro espacio para presentaciones y medios de comunicación. En definitiva, nuestro stand mostrará en CITUR 2024 la pasión por vivir, la tradición y la modernidad, la esencia de esta tierra acogedora y abierta, que se esfuerza por ser y hacer felices a los que nos visitan. La actitud mediterránea para vivir la experiencia del viaje en la Comunidad Valenciana. Comunidad Valenciana. Actitud Mediterránea. La actitud mediterránea.